¿Qué es un país altamente expuesto a eventos meteorológicos extremos que afectan la seguridad alimentaria? Huracanes, seguidas, todo eso tiene impacto en las tres dimensiones de la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad de alimentos, el acceso y consumo económico y físico de las personas a los alimentos y el correcto uso biológico, la utilización de los alimentos para las personas. Y un cuarto elemento, digamos, la estabilidad, se pierde la estabilidad de la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que Cuba es un país donde la seguridad alimentaria todavía no está alcanzada en todos los sentidos y que la producción local es un elemento importante dentro de los sistemas alimentarios para garantizar esto, cuando pasa un evento evidentemente hay muchas afectaciones. Por eso el Programa Mundial de Alimentos intenta apoyar la gestión de riesgos para evitar el impacto o reducir el impacto de estos eventos en la seguridad alimentaria de los territorios que son afectados por huracanes o sequías, fundamentalmente. Entonces, nosotros apoyamos de diversas formas la gestión de riesgos. Apoyamos con alerta temprana, apoyando los sistemas nacionales de alerta temprana, fortaleciéndolo de manera tal que los productores y los decisores tengan información sobre la evolución de estos eventos y estén preparados con las medidas que tienen que tomar ante un evento. Apoyamos también en el diagnóstico de vulnerabilidades con los grupos de peligro, vulnerabilidad y riesgo en cada uno de los territorios. De los sistemas productivos hemos diseñado una matriz que estos equipos aplican a cada una de las fincas de los productores y determinan cuáles son vulnerables a un evento determinado, a un huracán o a la sequía. Apoyamos también los planes para reducir estas vulnerabilidades. Apoyamos cuando pasa un evento también con la distribución de alimentos a las personas más afectadas, a los grupos más vulnerables que requieren de un apoyo alimentario, nutricional, cuando pasa un evento. Y apoyamos seguro, porque seguro también es una herramienta de manejo de riesgo. Seguro es una herramienta de transferencia de riesgo que permite, sobre todo a los productores agropecuarios, cuando sufren un daño que va más allá de las capacidades que nosotros hemos desarrollado para ir a enfrentar un evento, que sobrepasa las propias reservas de los productores, que los productores reciban una internización, tengan la capacidad financiera para volver a recuperar sus condiciones productivas y su ciclo productivo. Y por eso es que nosotros trabajamos en el tema del seguro. Nosotros tenemos diversas líneas de trabajo con las aseguradoras cubanas. Una línea está relacionada con esto que mencionaba del estudio de vulnerabilidades. Y hemos desarrollado con la empresa Seguro, un producto de seguro que se llama Seguro Más Resiliente, que vincula la prima que paga el productor al nivel de vulnerabilidades que un grupo de expertos, como les mencioné, determina. Lo cual quiere decir que si una persona, un campesino, es muy vulnerable, evidentemente tiene que pagar más porque el riesgo que asume la aseguradora es mayor. Y si eres menos vulnerable, pues pagas menos porque el riesgo que asume la aseguradora es menor. Pero, y aquí está lo importante de este proceso, este mismo grupo de expertos que determina la vulnerabilidad, realiza o le propone al campesino un plan de acciones para reducir estas vulnerabilidades. Algunas acciones él las puede asumir con sus propios recursos y otras acciones necesita apoyo. Y ahí es donde entra el PMA porque les da el apoyo que ellos necesitan para cumplir estas acciones. Sea sistema de riego, inseminación artificial, recursos para mejorar sus condiciones productivas. Y queremos decir que desde que este producto se lanzó en 2023, ya tenemos 688 productores que se han asumido a este producto de los proyectos del PMA. Más de 41 millones de pesos de valor asegurado y el PMA ha dedicado más de 300 mil dólares en el apoyo a los planes de reducción de vulnerabilidad de estos productores. Entonces, es un esquema donde supuestamente todos ganamos. Gana la ESEN porque reduce los riesgos de estos productores, gana los productores porque reducen los riesgos de pérdida que ellos tienen y tienen una prima de seguro que se ajusta a sus condiciones y ganamos todos porque hay menos riesgo de pérdida de alimentos cuando pase un evento de esta magnitud. Estamos apoyando a un consorcio de entidades nacionales que está encabezada por la empresa de seguros nacionales a que aplique a un fondo internacional para el desarrollo de los primeros seguros paramétricos en Cuba. Este consorcio está integrado por la empresa de seguros que encabeza el consorcio, pero está la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, y está el Parque Tecnológico de La Habana. El seguro paramétrico es un cambio bastante novedoso en el tema de asegurar. Normalmente, los seguros tradicionales se basan en que cuando pasa un evento, se va y se evalúa el daño y se paga con respecto al daño evaluado. Los seguros paramétricos obvian este paso poniendo un parámetro. Por ejemplo, si es intensa lluvia, si ocurrió un nivel de lluvia determinado tal en una región determinada, todos los productores son internizados debido a ese impacto de ese nivel de lluvia, o por el viento o por otro. Entonces, nosotros hemos desarrollado con la empresa de seguros un seguro paramétrico basado en el rendimiento de los cultivos históricos de los productores y estamos trabajando con este consorcio para que reciba financiamiento para la elaboración de este primer producto puesta en práctica, comercialización del producto para proveerlo probable en Cuba. Tenemos dos otras experiencias que también estamos trabajando con la empresa de seguros. Una es un proyecto que le hemos presentado y tiene la aceptación del Reino de los Países Bajos, que es para entrenar mujeres de las cooperativas agropecuarias para que se conviertan en gestores de seguros en las cooperativas. De esta manera, la cooperativa tiene una persona que atiende su cartera de seguros, empoderamos mujeres económicamente y los campesinos se sienten atendidos por personas que son de su mismo entorno, de su misma extracción campesina, lo cual realmente pensamos que puede ser muy beneficioso. Y por último, estamos vinculando el grupo financiero caudal a mercado internacional de seguros de manera tal de que Cuba pueda acceder a un macro seguro. Un seguro que no es un seguro personalizado, es un seguro para daños que ocurran en el país de infraestructura, digamos líneas eléctricas, infraestructura de carreteras y otras cosas, y que el país reciba una indemnización para recuperar estos daños en el mercado internacional. Y estamos trabajando en ese sentido de manera tal de que podamos vincular a empresas cubanas al mercado internacional de seguros. ¡Gracias!